hola qué tal creativos en el tutorial de hoy hacemos una pulsera bo casual es doble y veréis que es muy fácil de realizar así que os interesa no veáis que empezamos con el tutorial para hacer este tutorial voy a utilizar hilo encerado de color beige pero también podéis utilizar y os quedará muy bonita con hilo jute vamos a empezar midiendo y cortando los trozos que vamos a necesitar para una pulsera doble necesitaremos tres trozos de 80 centímetros cada uno los tres hilos por uno de los extremos hacemos un nudo en la punta y vamos a realizar una trenza bien apretada de aproximadamente seis centímetros y y y y para decorar nuestra pulsera podéis utilizar piedras mostacillas todo lo que se os ocurra como veis yo voy a utilizar piedras en forma de cuadrado y mostacillas gruesas cuando ya hemos realizado la trenza vamos a trabajar con el cordón que nos queda en la derecha y vamos a pasar en mi caso es una piedra ahora con los dos cordones el central y el de la izquierda vamos a retorcerlo un par de veces pasándolo uno encima del otro y ahora volveríamos otra vez a realizar la trenza empezando con el hilo de la derecha y dejando nuestra decoración bien colocada hacemos tan solo un trocito de trenza aproximadamente un centímetro y volvemos a colocar en el hilo de la derecha en mi caso serán dos mostacillas volvemos a retorcer dos veces el hilo central y el que nos queda en la izquierda y ya volveríamos a hacer el trocito de trenza y ya volveríamos a hacer el trocito de trenza y así así lo vamos a ir haciendo hasta tener la longitud de la pulsera dando dos vueltas y así lo vamos a ir haciendo el trocito de trenza una vez ya lo tenemos en la parte inferior volvemos a hacer una trenza apretada de 6 centímetros que acabaremos con un nudo un poco, la Woman en la parte inferior volvemos a hacer una trenza apretada de 6 centímetros que acabaremos con una chuva de trenza y dejar un trenzando con el otro para cerrar la pulsera con un trozo de hilo que nos haya sobrado vamos a poner la pulsera entre nuestros dedos dejando un nudo hacia arriba y el otro nudo hacia abajo y empezamos a hacer nudo plano pasamos este hilo por debajo de las dos trenzas el hilo de la derecha pasa por encima de las dos trenzas dirección a la izquierda el que está en la izquierda pasa por encima del hilo que viene de la derecha por debajo de las dos trenzas y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha y volvemos a hacer nudo plano esta vez empezando con el de la izquierda luego con el de la derecha y así tantas veces como queramos luego ya cortamos el hilo sobrante y lo quemamos dejándolo fijado a los nudos y así aumentará all purple y así aumentará intentando la prank e Y listo, ya tendríamos nuestra pulsera doble acabada. Y listo, ya tendríamos nuestra pulsera doble acabada. Y listo, ya tendríamos nuestra pulsera doble acabada.